¡Vamos! 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 Hola a todos, soy DomPJC y esto es UFC. Y bueno, después de un largo tutorial bastante complejito, y bueno, que seguramente no me he enterado de nada, pues vamos a luchar contra este muchacho, Alexander Gustafsson, o como se llame, 1.9693kg. Está fuerte el tío. Aunque con el peso que tiene, creo que, bueno, o sea, con la altura que tiene, tampoco es tanta musculatura. O sea, está fuerte, ahí se le nota ese musculito. Pero bueno, a ver yo, a ver yo. Yo, anda, peso lo mismo, ¿no? 1.93 y peso 3 centímetros menos. Por lo tanto, yo estoy más petado que él, porque tengo 3 centímetros menos y peso lo mismo que él. O sea, a mirar la tuta cómo se mueve. Récord 19.1.0, no tengo ni idea. Ni idea. En fin. Está gracioso. Los personajes están bastante currados, tanto en la lucha como en la simulación y demás. Y, bueno, en todo. La verdad es que me gusta, me gusta. No me gustan los juegos de boxeo, porque yo no soy violento, la verdad. No me gusta la violencia. Pero, bueno, es un deporte y hay que... Wow, chaval, te voy a cubrir la... Mmm, muere, chaval. Muere, chaval. Muere, muere, muere. Y ahora pilla, chaval. Pilla pie, huele mi pie. Huele, que huele, que huele mi pie. Que huele mi pie. Huele mi pie. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, espérate que me está dando. Uh, te relajas, ¿eh? Te relajas. Ah, mira, pues me la pará, el cabrón. El cabrón es bueno, sí. Aspuño en la boca. Aspuño. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? Pero, bueno. ¿Qué quieres? ¿Un beso? Que no te doy un beso, chaval. Aparta. A ver, a ver. Que no, que te estoy haciendo la cobra. No te entra que te estoy haciendo... Que no me dejo un beso, chaval. Que aparte de mí. Madre mía. Joder, que no os quiero un beso, tío. Que no os quiero un beso, chaval. Así hago... No, 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 no. Que no me des un beso, chaval. A ver, a ver, a ver. Pilla. Anda, pilla. Aparta ya, chaval. Aparta ya. Aparta ya. Ahí te da bien, ¿eh? Ahí te da bien. Ahí te da bien. Ahí te da bien. Ahí te da bien. No, otra vez con el beso, chaval. Que me dejes en paz. Loco. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. Ahí te he dejado a cabo. Y pilla. Vale, vale, vale. Te relaja, ¿sí? Ah. Bueno, bueno, bueno. A ver si me cubro bien. Vale, vale, vale. A ver si me cubro bien. Parte. Mierda. Parte de abajo y parte de delantera. Vamos a ver. Vale. Sí, pues pilla, chaval. Es que aquí también hay que cambiar y empezar a pegar con patadas como esta. Que ahí le ha dolido. Y esa también le ha dolido. Y esa también le ha dolido. Madre mía, si esa le ha dolido. Madre mía, si esa le ha dolido. Madre mía, si esa le ha dolido. Kao, sí señor. Kao. Si es que soy negro, joder. Tengo la fuerza en mí. Sí señor. Sí señor. Mirad, mirad, mirad. Sí, sí. ¿Cómo? ¡Oh! En la boca duele más. Ya me decía mi mamá. ¿Eh? Que en la boca duele más. Hijo, si te pegan, en la boca duele más. Si vas a pegar, en la boca duele más. Mira, chaval. Toma, huele mi pie. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién es el que ríe, chaval? ¿Eh? Que te he podido romper el cuello, chaval. En fin. ¿Qué pasa, nigga? Aquí estamos ganando otra vez. Y nada, espero que os haya gustado. Sí, sí, y sufre. Y nada. Como siempre, espero que os haya gustado. Puede que traiga más. Puede que no traiga más. No lo sé. Depende de los comentarios y demás. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. Fotito. Para el 20. Fotito. ¡Gracias! Gracias por ver el video.